... Dos hechos políticos ocurridos en las últimas 36 horas están dando que hablar al interior de la nueva mayoría. Se trata de la molestia del dirigente de la CUT, Mauricio Navarrete, en torno a la falta de proactividad por parte de directores regionales del gobierno en lo relacionado a defender la consecuencia en torno a los planteamientos que dan sustento a la reforma laboral. Y la segunda situación tiene que ver con la operación política montada en Santiago para sacar al actual gobernador de Osorno, Gustavo Salvo, de la gobernación. La primera está basada en las percepciones del dirigente sindical. La segunda situación está basada en trascendidos de buena fuente. Percepciones y rumores, hechos políticos, subjetivos, de poca sustancia aparente y cuya difusión nos apuramos en defender dado que nuestro actuar comunicacional e informativo respalda la integridad de nuestras fuentes y el derecho a la reserva de sus nombres. Al inicio de nuestro trabajo integratorio, ese que permitió elaborar las notas publicadas este viernes a través de SemanarioLocal.cl y en torno al caso del gobernador, Gustavo Salvo, encargamos a los distintos actores políticos consultados que por sus propios medios y redes de contacto establezcan la veracidad de nuestras afirmaciones a través de sus vínculos al interior de sus respectivas colectividades políticas. Mejor dicho, entregamos la pelota. En el transcurso de la tarde, ya varios dirigentes políticos de distintos partidos sin coordinación alguna concurrían con sus declaraciones entregando un respaldo a la gestión de Salvo, hecho que por sí solo confirma acciones que apuntaban o apuntan en esa dirección. Se trataría de una operación política de similares características a las que permitió sacar a Nofalabud de la Intendencia con el reclamo posterior de sectores que se sintieron marginados de esta decisión política. Si lo que estamos planteando son ciertos o no como rumores, no lo sabremos. Lo único que nos daría efectivamente la razón sería una remoción de Gustavo Salvo. De lo contrario, nadie dirá que existió un cambio de actitud frente a la oportuna intervención de los partidos políticos, de las bases manifestadas o de quienes aspiran a que este gobierno retome la senda correcta que permita establecer una continuidad de la nueva mayoría. Hemos decidido apostar, basado en rumores, nuestra propia credibilidad y asumimos los costos que ello pudiese implicar. No estamos a favor de Gustavo Salvo o no estamos en contra de Gustavo Salvo. Sea gobernador o no sea gobernador, nosotros seguiremos siendo un medio de comunicación. Estamos a favor, sí, de esa militancia y esa dirigencia política provincial, de izquierda o de derecha, que aspira a consolidarse como un referente local, que busca proyectar una carrera política con autodeterminación y conscientes de nuestras propias sensibilidades y realidades localistas, y no basados en el trabajo coordinado de oscuros personajes que por secretaría instaladas en el Gran Santiago actúan con absoluto menosprecio al provincialismo. De ahí la necesidad de establecer una alerta temprana preventiva que ha sido bien recepcionada por la clase política, por todos, menos por quienes niegan lo esencial, aquellos que rechazan un cambio en lo conductual que permita restablecer la claridad, la pulcritud, el respeto a las normas de lo convencional en la política por sobre los Juegos de Trono, The Game of Thrones, haciendo referencia a la serie tan en boga en el último tiempo, y que a esta hora tiene en Santiago un conflicto en Ciernes, puesto que había cambios programados bajo este estilo en diferentes puntos del país ante la instalación de un tercer tiempo en el gobierno a un nivel mucho más abajo de la intendencia regional. En cuanto a Mauricio Navarrete, sus declaraciones han sido duras y al igual que en el caso anterior, hablan y establecen la necesidad de cambiar esa norma instalada en esta nueva etapa de la nueva mayoría como gobierno, que luego de cuatro años de receso ha permitido que determinados actores vean los cargos públicos más que un servicio en beneficio de la comunidad, de la sociedad, de la continuidad y de la proyección de las coaliciones políticas, una repartija de cargos para favorecer intereses no específicos y nebulosos de alguno o algún caudillo que por ahí comienza a vivir, gracias a la intervención reactiva de la clase política local, un proceso que le podría significar importantes pérdidas en sus respectivas cuotas de poder cuando el sano juicio y el buen criterio de la política se impongan ante la demanda de quienes efectivamente trabajaron arduamente para recuperar un gobierno que por torpezas de este tipo se puede volver a perder en manos de aquellos que solo cumplen un rol como pitutos transitorios de la política. Soy Claudio Ojeda desde Semanario Local para INET Televisión y Radio Supersol de Osorno hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.